Música Hola yo soy Telma y bienvenidos a mi canal donde, déjenme acomodo esto donde no tengo la maximidad de iluminación, edición, maquillaje ni nada pero pues yo vengo aquí con ustedes para para pasarnos un buen rato mentiras, no nos pasamos un buen rato nada bueno si, la neta si para que echo mentiras yo estoy intentando aprender el arte de la gente hermosa cual es esta arte? es aquel arte que te ayuda a engañar a las demás personas y hacerles creer que eres hermosa físicamente yo no ocupo ser hermosa en el interior ya lo soy un putero de belleza interior tengo pero esa no me sirve para que me traten diferente si yo llevo a un lugar no me van a tratar bien por estar así no, claro que no vivimos en un pinche mundo donde todo es materialista donde a la gente nada más le importa el físico y cómo te ves y si tienes dinero, o sea puedo andar así y tener dinero y pues me traten bien, ¿no? pero pues no tengo nada, ni tengo belleza física, ni tengo dinero Dios me hizo buena en el interior bueno, no más no me hagan enojar me hizo hermosa en el interior y me dio un sentido al humor impecable ufff miren, mejor que me haya hecho inteligente que que me haya hecho bonita ay, a quienes les dio la gracia de ser las dos yo me conformo con lo que tengo y ustedes están siendo testigos de cómo un día voy a terminar siendo hermosa gracias al maquillaje y a lo mejor ya no ven mis videos porque pues se van a aburrir y voy a hacer un canal más entre toda la bola de YouTube déjenme pongo mi corazón para empezar esto ya hice un desmadre en la ceja ¿qué les puedo decir? no sé qué le hice a la ceja no sé cómo me estoy poniendo esta cosa ya no la puse así no encontré mis lentes de contacto ni modo, vamos a hacerlo esto así lo que voy a hacer es empezar a delinear la ceja a nadie le importa el maquillaje ya sé, todo mundo quiere llegar a lo bueno traté de hacer las cejas lo más recto que pude no es cierto, no lo intenté nada más me pinté algo ahí en el asiático mundo de los asiáticos las cejas rectas son algo hermoso allá es el tipo de cejas que les gustan acá este, pues acá aquí la neta yo no sé por qué la gente anda de repente que hoy no se ve bien fea mira, si quiere traer la ceja a como uno le diría de chuca y así la quiere traer la morra déjala, ella es feliz está peor uno amargándose criticando a esa gente uy, trae la ceja de chuca pues déjala, así le gusta está muy feliz tú eres el amargado que está ahí poniéndole atención la morra en la vida te hace si me explico si ella se quiere pintar la ceja con un charpi déjela déjela no le hace daño a nadie mientras no le esté haciendo daño a nadie que chingados se andan ahí metiendo en pedos que no les corresponden no siento que pueda hacer mucho más porque el día de hoy me siento muy derrotada desde el inicio mi esposo se fue ayer de regreso allá en medio de la nada todavía le quedan unas tres semanas entonces pues yo me siento así tengo esto de nariz es la misma masa dura inmensamente dura que no puedo hacerle nada saben que no primero voy a empezar con la papada ok, resulta les había dicho que había mandado pedir otros tapes que no me habían llegado y resulta que pedí los mismos son los mismos tapes que ya me he pedido y que no me habían servido gracias y entonces ya estoy aquí bloqueada lo que mire fue un video de Promise Fun que ella lo hace con cinta adhesiva y ella cuenta uno de los secretos más importantes que vamos a ver al final de este video fíjense para que lo vean si no lo quieren si quieren quedar si quieren ir vayan si no me interesa y lo vamos a pegar aquí y lo vamos a pegar así no está sirviendo no tengo lentes no me estoy viendo no veo nada ya me eché alcohol aquí para limpiarme la manteca que me sale el sudor y todo eso y no siento que estoy haciendo nada de esto interesante el tape que ella utiliza es el tape que utilizan en el correo en el correo de Estados Unidos claro porque déjenme les digo que el correo de México con todo el respeto que se me merecen es una basura es una cosa deprimente es una cosa triste ¿qué hice? ya está mi vecina ahí arriba escuchándose les dije que me quemé en el cuello quise ser hermosa y no pude con mi cabello a ver vamos a poner la nariz mejor ya les dije que yo quería una nariz así chiquita tipo Carmen Campuzano pero poder respirar y sin drogas no lo sé no sé que podemos lograr el día de hoy me habían dicho que con látex que no sé qué ¿por qué carajo? si todo el mundo puede con esto yo no puedo no puede ser posible que yo sea tan burra bueno así es posible algo hice mal pero puede que tal vez me desmaye enfrente de la cámara y nunca vean esto porque me asfixie pero ahí está ya claro que me iba a esconder la papada miren ahí está ya bonita 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 ya cero papada claro si me empiezo a poner morada pues ya sabrán cómo fue que morí ¿qué es esto? ¿qué siento? ¿por qué se está cayendo? más techo más techo no pasa nada no sé cómo proceder con la nariz siento que esto está peor que la otra vez no nariz no te vayas te quiero aquí conmigo por favor un poquito de corrector un poquito no más me la estoy tumbando señor fracaso váyase porque no lo quiero el día de hoy amigos ya estoy a punto del desmayo porque siento que el aire se me va a acabar con este tape pero miren no tengo papada alguna aquí viene el secreto creo que tampoco puedo hablar chingada chingada el pedo es usar una app así es podemos engañar a la gente como desde el inicio del internet haciendo catfish engañándolos con una foto y vamos en este momento a abrir la aplicación que se llama Meitu entonces vamos a ponerle cutie porque voy a hacer cutie la nariz no se ve padre es lo único que les voy a decir pero me agrada con tanto pinche filtro aquí se ve como como si nada pasara como si nada pasara entonces ponemos ahí la cara entonces depende que cara miren mis ojos ya se ven hermosos sin siquiera tener la pinche necesidad de tener los lentes de contacto hey hola soy linda soy linda y tierna y doy miedo también a la chingada esta y miren papada oh no miren todo se hace chiquito las guachices oh si estoy bien gorda no no estoy gorda entonces obviamente si hago este ángulo pues menos se va a ver ahí la papadona déjenme acerco a ustedes así este es el ángulo bueno de mi nariz no 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 sigue grabando cálmate y obviamente el cabello pues para tapar todo el pinche desmadre que tengo pero miren déjenme lo hago así y luego lo hago así venga tu madre no ven ahí está la magia esa es toda la magia que ocupaban y el chiste es ponerle un chingo de filtros todos los filtros que puedan todo lo que puedan ustedes pónganle ahí como que ah simón si a huevo me veo bien bonita no mames si no chinguen que no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo podemos solucionar Ahí está Soy hermosa Sin maquillaje Amigos El día de hoy me sentía muy triste Muy mala, verdad no tenía ganas de grabar Absolutamente nada Me mandaron un mensaje en la mañana Un pinche perrito bien bonito Tiene un Instagram Y pues me subió los ánimos para grabar Muchas gracias perrito Pues nada ¿Qué les puedo decir? Esto es una basura Esto es una pinche farsa Es una pinche farsa No hay nada más mejor Que ser hermoso en el interior Pero pues a nadie le importa Si vieron aquí Pinches madre que tengo Es más déjenme Se los voy a grabar Para... Ustedes saben que A mí me gusta mostrarles Todo No... No le veo caso Esconderles nada Es una cosa muy desgastante Tratar de engañar a las personas Eso es todo amigos No puedo hacer nada más Este... Quisiera yo ofrecerles Algo de calidad Pero... Ustedes saben que mi contenido No... No se caracteriza Por tener calidad Si les gustó el video Déjenme un me gusta Si no Compártanselo a alguien Que les caiga en la punta Para que pierda el tiempo De su vida viéndolo Y pues nada Nos vemos en el próximo video Yo quería ser hermosa A la noche